La variedad, Tempranillo, Garnacho, Mazuelo y Graciano. La región, La Rioja. ¿Que por qué lo hemos seleccionado como el vino de la semana? Porque sin lugar a dudas es uno de los grandes vinos del mundo. Entonces, sin esperar más, te presentamos a nuestra selección para el vino de la semana. Colocado en copa ya, digamos, unos 30-35 minutos. Este es Viña Tondonia Reserva, año 2001. Una de las grandes creaciones de la familia López de Heredia. Realmente una de las grandes bodegas. ¿Por qué? En el transcurrir de los años y sobre todo con el impacto del mercado estadounidense en moverse el gusto de, o poner el gusto de ciertos consumidores y hacer que se moviera la creación de los vinos. En Rioja ha habido cambios tremendos. Hemos estado viendo mucho vino con exceso de madera nueva. Mucho vino con esas notas achocolatadas que hacen que se pierda en buena medida el carácter del Rioja. Y si bien cuando estamos hablando de un Rioja Reserva, estamos apuntando a 72 meses de crianza. Entonces, a pesar de eso, pues la manera tradicional de hacer el vino es siempre bienvenida. Y justamente eso es lo que unánimemente se destaca de los vinos de la familia López de Heredia y de Viña Tondonia. En particular, este Reserva 2001, del cual todavía se consiguen algunas botellas en algunos lugares del mundo, es un vino que viene de una cosecha calificada como excelente y que permite entender realmente el alma de los grandes vinos de Rioja de estilo clásico. Ya lo tenemos en Copa, como dije, un buen tiempo, realmente tiempo razonable. Y vamos a ver lo que tenemos. Este es el Tondonia año 2001. Lo primero que es evidente es su color. Este color ya los reflejos anaranjados, el amarillo ha ganado muchísimo en la mezcla. Un vino en el que te puedes ver los dedos todavía o ya te puedes ver los dedos bastante, bastante claro. Ya muestra cierta opacidad. Entonces, un vino que de antemano te habla de lo que ha sido su largo, larguísimo proceso de crianza. Vamos a percibir en nariz lo que tiene nuestro vino de la semana. Este es Viña Tondonia año 2001. Rápidamente tiene, fíjate, qué interesante. Sí tiene, sin duda alguna, la fruta, a pesar del tiempo que ha pasado. Algo de las cosas impresionantes, uno de los aspectos impresionantes de los vinos de Rioja, de los grandes vinos de Rioja, capaces de conservar esa fruta, esa nota de cereza amarga. Pero, adicionalmente, no tienes en el Tondonia ese carácter tan fuerte de solo tabaco y madera. Y casi ese carácter rancio de la larga, de la severa crianza. Sino que acá estamos desplegando notas muy, muy interesantes florales. Un vino que de alguna forma no está del lado de los más recios de la Rioja, sino más bien de un lado mucho más delicado. Esto se explica por algo en su elaboración, que es lo siguiente. Se aprovecha la posibilidad que da la ley de Rioja de trabajar con 15% de mezcla de diferentes añadas. De cierta forma, nos comentaba un amigo, el objetivo podría ser, es que la idea de la familia Lope de Heredia sería hacer como los champán, un non-vintage, para poder hacer las mezclas y mantener el estilo. Eso no se puede por regulación, pero aprovechan este 15% para balancear y tener este vino tan particular. Entonces, hay más salud y vamos a ver lo que tenemos en Copa Estel del Tondonia, año 2001. Un vino de cuerpo ligero, pero rápidamente, primero otra vez te asombra lo vigente, lo clara que está la fruta, ya un poco, digamos, en decadencia, pero está allí prescita la fruta. Y luego, lo que es todo su carácter expresivo que empieza a soltar. Por una parte, mantiene todo el camino la fruta, pero también esas notas más florales, algo también de madera, algo de carácter enmohecido, húmedo, pero muy meterroso, muy agradable. ¿Qué es cuánto cuesta este vino? Este es una botella de alrededor de unos 60, 70 dólares, pero es uno de los grandes vinos del mundo y una oportunidad que si la tienen no la deben dejar pasar. ¿Qué podemos hacer con este vino? Pues bueno, un vino tremendo para carne, pero un vino también para una picada sencilla, sin sabores demasiado fuertes, para poder disfrutarlo en su justa medida. Entonces, porque nos permita retomar la tradición riojana con una de las grandes etiquetas del mundo que reestablece y revisa lo que es la rioja clásica, sin lugar a dudas nuestra selección para el vino de la semana es el Viña Tondonia año 2000 Reserva, año 2001. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.